hola mi gente como estamos aquí les presento un nuevo vídeo de old school runescape y en este vídeo les voy a mostrar cómo armar el bouffa y las armaduras de cristal primero que nada el bouffa es un arco que puedes comprarlo simplemente en el grant exchange escribes bouff y aparece el bouffard tiene entonces una vez que lo compres tienes que ponerle cargas pero también te va a mostrar en este vídeo cómo ponerlo con cargas ilimitadas entonces para ponerle cargas tiene que tener obligatoriamente terminado la quest son of deals y así puedes ya buscar los cristal charts como tú puedes conseguir cristal charts puede hacerlo de muchas formas puede hacer es al cano puede hacer bootcuting en preferidas la idea es que lo hagas todo en preferidas si quieres buscar de estos es al cano bootcuting el tibin con el tibin puedes sacar muchos cristal charts de esto y también el cristal teleport sheet que te dan dos de un golpe y valen bastante dinerito y si se preguntan por qué tengo tantos cristal teleport sheet es porque los compré en el galactic exchange para romperlos y convertirlo en cristal charts así no tengo que pasarme horas buscando estos cristalitos que ven aquí en el inventario y puedo armar el arco de una para armar el arco del bopo necesitas dos mil cristal chart de estos y para tener dos mil cristal chart tienes que ir rompiendo si tú mismo no lo vas a buscar con los skills y con cercano tienes que entonces tú mismo romper los cristal teleport sheet cada cristal de estos te da 150 así que en estos dos ya tengo 600 y así llevan sacando cuenta el arco este necesita dos mil dos mil si tienes 82 de smithing y 82 de crafting si no tienes esos skills y están más bajos no se preocupen que todavía lo puedes bustear y si no si lo tienes muy muy bajo también lo puedes a este tipo que está aquí en con buena que está aquí en frente del house portal él te lo construye si dices se llama sin invo la casita él te lo construye por dos mil cargas y mil cargas adicionales significa que tienes que tener tres mil cristal chart si no tienes esos skills entonces una vez que tengas todas estas cosas más o menos que yo tengo abres el mapa en preferidas y en la parte de arriba 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 en el norte aquí está el house portal y camina hacia arriba hasta donde dice pop es como una cafetería un lugar donde venden cerveza el icono de la cervecita hablas con el tipo que se llama armón am roto y entonces él te dice cuál quieres romper entonces yo quiero romper esas cristal teleport shit ojo que no rompan la cristal armor sit porque esa también la necesitas para armar la armadura entonces vamos a poner aquí en dice 5 solamente para ir viendo cuánto nos va a dar 750 sí y listo y así tenemos 2400 carga entonces ahora vamos a ir para el singing bowl de la casita que le dije ahorita vamos aquí y entonces hablamos con esta persona aquí le damos sin que tú quieres que te haga y aquí tú le das la armadura de cristal entonces para armadura de cristal mi gente es esta cristal armor sit y entonces más o menos es esto lo que vale necesitas 1 para el casco 3 para el pecho y 2 para las piernas entonces cuando tengas todas esas cosas vienes aquí hablo con con buena y clic derecho sin las piernas o porque el juego te puedes sin querer construir otro casco no vaya a andar no vaya a aguantar el espacio si no forman ahí la cagazón y te hace dos cascos y tienes que romperlo y tienes dinero y así tenemos el set de cristal completico y una vez que tengas 2000 cristal charts o 3000 cristal charts si no tiene la estadística o 2000 cristal charts y los ítems para bustear el crafting y smithing 82 una vez que tengas esas cosas le das aquí a la cosa está sin cristal y le das aquí corruptes y le das te va a consumir 2000 carga y dices que sí y ahora tienes tu arco poderoso que no va a gastar más nunca nada en ni un solo cristal chart y pega turísimo y entonces para recargar las armaduras cristal es simplemente le das clic a la armadura pones 10 vieron que 10 me dieron 1000 carga todo tiene 18 mil para que se gaste esto mi gente demora muchísimo tiempo y cómo puedes cambiar el color a tu boca es simplemente aquí con esta persona que se llama lilian y entonces aquí puedes escoger el color que más te guste esta tienda entonces yo por ejemplo quiero un amarillo compra amarillo y ese amarillo se lo pegamos y us al arco quieres cambiarlo sí y ahora mi arco es amarillo en vez de rojo entonces para las otras armas por ejemplo el escudo de cristal nuevamente te lo dan en la quest con los elf que tienes que hablar y si no le das aquí y te muestra todo lo que tienes que traer para construir las armas por ejemplo si quieres un cristal pickaxe necesitas un cristal dulce y un dragón pickaxe y 120 cristal charts yo lo tengo mi gente porque este es el mejor pickaxe del juego y por ejemplo el rights rights 3 o cox no gasta ningún cristal chart se queda simplemente sin gastar nada perdón y entonces aquí puedes ver todas las cosas como armar la él te va a decir todo lo que necesita para armar esas cosas por ejemplo si quieres un cristal shield solamente tienes que traer 40 cristal chart y un cristal weapon seat igual que para el cristal Albert 40 el cristal bo 40 y esta crisis al weapon seat vale como 300 400k en el grand exchange y esto fue todo por hoy mi gente espero que les haya gustado este vídeo si es así démonos sobre los comentarios y no se olviden suscríbanse denle me gusta toca la campanita y nos vemos la próxima mi gente chao